En la casa de Gran Cuñado, nació en Chaco, comenzó en el radicalismo. ...de la coalición cívica. Yo particularmente la admiro mucho, quiero decir que la admiro muchísimo a ella. Algunos dicen que es el faro moral de la nación. Actualmente diputada, señoras y señores, ingresa en la casa de Gran Cuñado. La otra semana tenemos eliminación. Así, Marcelo, por favor. Señoras y señores, ingresa a la casa de Gran Cuñado, Elisa Lilita. A ver, a ver, a ver. ¿Y esto? ¡No! ¡Ay, qué llego, qué río! ¡Adiós, adiós! Los vengo a denunciar. ¡Eso es, adiós! No hablo de la haullón. ¡Por mágico! Solo de los bolsos. Las ruedas ya están. ¡Eso es, adiós! La guita se enterró. ¡Pala, compañía! Ya van a declarar. ¡Que venga, juez! ¡Vamos a divertirnos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!